Música Anita, bueno contanos, compartinos este día ¿Cómo lo estás viviendo ya con esta silla tan esperada? Muy feliz, muy feliz Y agradecerles a todos Al gobierno y a todas las instituciones que colaboraron conmigo Muy feliz, muy feliz Estoy muy feliz porque esto lo tendría que haber tenido el año pasado Pero se fue dando que no se pudo Bueno, ahora Gustavo me dijo si se va a poder Y aquí estamos, gracias a Dios y a todos A todos los que colaboraron conmigo Por eso siempre hay que ser positivo Por ahí me dicen, no, votó, sí Nunca digo que no Y yo sabía que algún día iba a llegar Bueno, cuando Macri me mandó esta oportunidad de tenerla Porque fue en el gobierno de Macri Y bueno, ya acá estoy Gracias a él Me ampliaron un poquito el baño Me pusieron todo lo que debe ser Gracias a Macri Muy agradecido Y a mi madre que ella del cielo me está viendo Ahora vas a poder disfrutar Estar mucho más cómodo con esta tecnología Que te permite movilizarte para todos lados Y a este canal a venderle los productos Cuando quieras Cuando quieras te esperamos Que la disfrutes Gracias, me amo, gracias Otro aplauso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!